Música Hey bienvenidos a El Devoto El día de hoy les voy a llevar a hacer un experimento bastante interesante Que estamos realizando en la universidad Hoy está bastante lluvioso aquí en Cuenca Bueno, el día es bastante raro Todo comienza con mucho frío Demasiado frío, lluvioso, así como que gris Después del mediodía ya hace un sol Que quema horrores Y ahora que van a poder estar lluviendo Así que, pues bueno Acompáñenme, vamos a hacer un pequeño proceso Y todo esto va a terminar en el laboratorio Acompáñenme a ver cómo conseguí estos animalitos Y para qué los voy a usar Para hacer este franquito Bueno, busquen internet Y hay muchas formas de hacerlo También pues me indicaron Voy a idearme con lo que tenía a mano Y primero, bueno, necesitamos un franquito Más granadas pequeñas Dependiendo de lo que vayamos Del insecto que vayamos a poner Como los niños son solo altamontes Y son bastante pequeños Creo que es suficiente Vamos a agarrar alcohol Alcohol y algodón Voy a poner el algodón al fondo Y le voy a echar alcohol Para que absorba Se puede usar, bueno A mí me dijeron que se suele usar Éter, etílico o acetato de etilo Son unas sustancias algo Tóxicas También incluso se suelen usar cianuro Pero eso ya es de otro nivel Por mientras, también encontré Que se puede hacer con alcohol Así que voy a probar Así que vamos a agregar el alcohol Y ahora sobre este algodón Vamos a poner un plastiquito Aquí tengo el plástico Aquí dentro irían los insectos Simplemente tendríamos que Con la aguja o algo Que pueda hacer hoyitos Vamos a hacer unos orificios Para que los vapores del alcohol Al evaporar obviamente suban Y así se mueran los insectos Por eso después aquí yo me voy a tapar Y ahí se van a morir Así que voy a preparar esto bien Ahora nos toca ir a En busca de insectos Estoy donde sabía tener mis tomates Y aquí les prometo Que había un montón de grillos Cada que venía Y justo ahora No hay ninguno No he venido en muchos días aquí Y veo que las hojas Algunas hojas de mis tomates Están En la desgracia Quería hacerles otro video Y veo que ya hay No sé si es que os está dañando O ya está agarrando el color Rojito Por ahora Aquí no hay un solo grillo Tengo que seguir buscando Bueno igual aquí hay muchas plantas Así que Entre una de estas Debe haber alguno Ahí está nuestra víctima Me toca agarrarlo con el flasco Antes de que se escape Así que voy a parar un rato La grabación Bueno malas noticias No soy buena Atropan insectos Al fin encontré uno Me faltan más Necesito más Ya tengo un montón Hasta un mosquito seco Hay como cuatro aquí Y encontré muchos aquí En la hierba Hay uno grande Vemos si lo puedo atrapar Lo estoy atrapando con mis manos Estoy agarrando la materia De entomología Donde se estudian Obviamente los insectos Y pues Es bastante teoría Así todo bien Bien raro Pero yo les voy a llevar A lo divertido Así que Les voy a mostrar Algunas cosas Que están como interesantes Y espero les guste Y díganme si quieren más de esto Ya que tengo Los grillos Aquí Lo que voy a hacer Es pasarlos de mente acá Tapar El frasco Y esperar F en el chat Listo Ya tengo Los grillitos Los saltamontes Aquí Vamos a pasarlos A estos frascos Que en realidad Son para muestras Para poder hacer Revisos de laboratorio Pero Pues en este Como que es un poquito Más hermético Y toda la cosa Yo puse un poco De alcohol Es el sueño Es el sueño Desde el sueño Seets muy bien Que llero Tres Tot Son Como que Al día siguiente Este video está en oscuras Porque me acabo de levantar Son aproximadamente A las 7 y 6, 7 y 7 Acabo de apagar la alarma A los 5 minutos más Ahorita me voy a levantar, me voy a cambiar Porque di clases a las 9.30 Y tomo dos buses Para llegar hasta allá Hoy me toca irme así Porque por general me lleva mi papá Ya que mis clases Son de las 7 y media Así que en este momento a los otros días Ya estuviera en la 1 Ahorita puedo dormir un poquito más Vamos a hacer todo Y salimos de la casa Llegamos, tomamos dos buses Llegamos a la U Y vamos a ver Que hacemos con los Bichitos Tenemos que llegar Allá Está lejos Son aproximadamente Unos 5 o 7 minutos Caminando Cuando Rotas ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿La dejo así? ¡No! ¡Gracias! ¡Ay, guata! ¡Gracias! 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 Sólo quiero que se vea todo el cuerpo del insecto para poder distinguir las tres dasmas o segmentos la cabeza, el cora y el abdomen Por favor dibujemos de eso en el abdomen se pueda ver los segmentos que tiene la abdominal al final, no propio de las patas, si le ponemos de lavas a insectos, vamos a ver todo lo que tiene en el otro lado también, o sea, como tiene simetría bilateral, lo que tiene en el uno, va a tener en el otro lado también, sin ningún problema. Y eso ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado muchísimo, y pues cualquier cosa pueden comentar abajo, darle like y suscribirse, ya saben que siempre estoy pendiente, como obviamente pudieron observar, estoy en clases y pues es un poquito más complicado subir y de editar y todo lo que lleva, un proceso para subir un video, así que bueno, antes de seguirme mojando aquí bajo la lluvia, me despido y les deseo suerte de brutos, bye! Chau!